Varias personas murieron y otras resultaron heridas luego de que se registraran dos explosiones en las afueras del aeropuerto de Kabul, donde miles de ciudadanos afganos se encontraban reunidos intentando salir del país. La cadena de noticias Ariana News informó que la primera explosión se registró cerca de las 18 horas con 24 minutos, mientras que otras cadenas reportaban imágenes del lugar, así como también los cuerpos sin vida, que quedaron producto del estallido. Más de 82 mil personas han abandonado ese país desde que los talibanes tomaron el control, en tanto que el gobierno de los Estados Unidos informó que su intención es terminar para el 31 de agosto. Con el retiro de sus tropas se advirtió que los talibanes deben cumplir sus compromisos.